Creo que esa es la principal lección que nos llega desde Argentina. Vale la pena correr el riesgo de cambiar las cosas porque peor de lo que estamos, difícilmente podríamos estar. Lo que ha ocurrido ayer en Argentina no solo es importante para los argentinos, sino marca una señal y un tremendo mensaje en muchos sentidos. En Argentina ayer la indignación, el hartazgo, el cansancio de los argentinos por la corrupción que ha ido lamentablemente de la mano con la ineficiencia en el manejo económico del país que los tiene viviendo en una situación inconcebible para un país tan rico como la Argentina. 10% de los argentinos viviendo literalmente en la indigencia. Más de la mitad de la población de este país extraordinario viviendo en la pobreza. Desempleo generalizado, deterioro del nivel de vida a extremos nunca antes vividos por los argentinos. Una inflación que está a punto de llegar al 150% anual y una situación de desesperanza, de agotamiento y de molestia de los ciudadanos. Y lo que ha pasado ayer con la victoria de mi ley es que ha vencido, decía yo, la indignación y el hartazgo al miedo. El miedo a una postura ultra radical, de derecha, ultra liberal que pese a todos los riesgos que los argentinos sentían que podía significar una victoria de mi ley han preferido correr ese riesgo. Es decir, el mensaje que viene de Argentina es muy simple. Cualquier cosa es mejor de seguir viviendo lo que están viviendo. Y todos los riesgos que tengan que correrse se correrán con tal de hacer un intento, por lo menos un intento de salir de la situación en la que están. Y esto pone en el centro de la discusión la tragedia que están viviendo nuestros pueblos las últimas décadas, donde hemos oscilado entre el populismo y el liberalismo extremo sin que ninguno de los dos haya significado una solución verdadera, definitiva y de largo plazo. Ninguno de los dos nos ha dado un horizonte claro de las sociedades que podríamos construir. Sociedades donde puedan convivir la libertad económica, la inversión privada como principal motor de la economía, con un Estado que participe de manera responsable en la economía, en los sectores que se consideren indispensables de una presencia estatal, pero donde lo más importante de todo es que se aprovechen al máximo los recursos para construir y aprovechar esas potencialidades que tiene la economía y la sociedad de cada país para que de la explotación de esas potencialidades se generen los recursos que permitan un disfrute del conjunto de la sociedad y no solo de una minoría. Y la clave para esto tiene que ver directamente con la educación, con la posibilidad de que cualquier persona haya nacido donde haya nacido, gracias a una educación pública de calidad, como decía Fernando Belaúnde Terry, no ningún izquierdista, Fernando Belaúnde Terry en el Perú, con una educación pública de calidad, se permite que la democracia realmente merezca el nombre, porque significa que todos los ciudadanos tienen la posibilidad de conquistar sus sueños porque tienen los instrumentos, gracias a esa educación pública de calidad, de conseguirlos. Y que esos sueños no solo puedan pertenecer a aquellos cuyas familias tengan el dinero para pagar la educación que los libere. Pero por otro lado, se pone en el centro de la discusión el tema de la corrupción. Los argentinos tienen que entender que el liberalismo económico por sí mismo no te libera de la corrupción y si no, miren lo que ha pasado en el Perú. Porque estamos en... va a haber el peligro, estén preparados para eso. Así como hemos estado buscando el Bukele peruano, ahora vamos a buscar el Milei peruano como si eso fuera la solución para nosotros. La propuesta del liberalismo ultranza de mi ley contra la corrupción no es una garantía. Miren lo que ha pasado con nosotros. Si algo se ha aplicado en el Perú y hay que reconocerlo, ha tenido un relativo éxito, ha sido una política basada en ideas liberales de manejo de la economía. Pero ha ido de la mano, no solamente con una tremenda ineficiencia en el manejo del aparato del Estado, que es una de las patas que faltó en este proyecto, sino que ha ido de la mano también con una tremenda corrupción. La corrupción ha llegado a límites inconcebibles en el Perú en las últimas décadas y la prueba de ello es que prácticamente todos los expresidentes y los más importantes candidatos que postularon a la presidencia están haciendo cola para ir presos por corrupción, por haber recibido dinero bajo de la mesa, por si ganaban las elecciones, entonces gobernaban para sus auspiciadores electorales involucrados en esquemas de lavado de activos. Es decir, el liberalismo económico no te vacuna contra la corrupción, porque las políticas que se tomen, si no van de la mano, con una profunda reforma del aparato del Estado, con mecanismos eficientes de control y de transparencia, con una profesionalización de la gestión pública, que tiene que ir de la mano también con un manejo responsable del Banco Central de Reserva, no con la destrucción del Banco Central de Reserva, como pretende mi ley, sino con el positivo ejemplo que hay, por ejemplo, que estamos dando en el Perú, un Banco Central de Reserva, que no depende de los políticos de turno, si nos protegen del manejo irresponsable, de la emisión de billetes para cumplirla con las expectativas de todo el mundo y generar una inflación incontrolable. Yo creo que los argentinos están frente a un gobierno que en materia económica, sobre todo si le baja el octanaje a su discurso, puede empezar a abrir un periodo de esperanza, pero Javier mi ley tiene que moderar su discurso y tiene que reconocer además, porque es un personaje muy contradictorio, es súper liberal en materia económica y súper conservador en todo lo demás, y eso es algo que yo no entiendo cómo puede existir dentro de la misma cabeza, ser tan liberal en materia económica y que es tan conservador en otros aspectos, quiere romper con China, quiere romper con Brasil, porque es gobernador por comunistas, y se olvida de que son los principales socios comerciales de Argentina en este momento, que es imposible lo que pretende hacer, y que finalmente vivimos en un mundo que toma diferentes opciones y que tienes que saber diferenciar lo que es tu pensamiento de lo que es el de los otros y poner por delante los intereses de tu país, pero en fin, yo creo que la sociedad argentina ha tomado una decisión que para nosotros tiene que ser en alguna medida estimulante. La pregunta que todos nos hacemos es si se van Dinah Boluarte y el Congreso, ¿qué vienen después? Y el mensaje que viene de Argentina es bien simple, cualquier cosa que venga será mejor, cualquier riesgo que tenga que correrse vale la pena de enfrentarlo, porque cualquier situación será mejor que esta vergüenza que estamos viviendo los peruanos con un Congreso impresentable y con un gobierno donde Nicanor Boluarte se anda acuchillando con Alberto Tárola por los puestos y el control del aparato del Estado, mientras nosotros miramos simplemente cómo nuestros problemas siguen sin resolverse. Yo creo que esa es la principal lección que nos llega desde Argentina. Vale la pena correr el riesgo de cambiar las cosas, porque peor de lo que estamos difícilmente podríamos estar. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar. ¡Gracias!